Vanessa de Castro Vicente de 28 años residía en Nueva Caballona en Santo Domingo Oeste. En el piso de la vivienda todavía estaban encendidos los velones que se utilizaron en su funeral acorde a la tradición católica. Sus familiares explicaron cómo sucedió la tragedia. Mi hermana salió a las 6 de la noche del martes acompañada de una amiga. Luego se juntó con esas personas, entre ellos habían conocido de ella y las otras personas ya no lo conocían, pero no tenían derecho a quitarle la vida a mi hermana, que entre ellos, entre lo que ya no conocía, está el asesino de mi hermana, se llama Gregory. Explican que Gregory Cuello hirió con una pistola a Vanessa, cuyo cadáver fue bajado del cuarto piso del edificio donde estaba y llevado en un automóvil hasta unos matorrales en la cuava del kilómetro 22 de la autopista Duarte. Dicen que supuestamente la fiscal del destacamento policial de Las Caobas en Santo Domingo Oeste alega que Vanessa se suicidó. Ella le dijo a mi hermano y a mi cuñada que con razón el tiro dio en la pared porque mi hermana se puso la pistola aquí en la espalda y el tiro salió por aquí y dio en la pared, arreglando un expediente entre ellos mismos. Insisten en que se haga justicia. Ese día ella salió, yo me fui a trabajar y vi que no llegó, pero yo estaba en mi trabajo y allá fue que me llegó la noticia. Yo exijo justicia. Sus vecinos aún están asombrados. Calificaron a Vanessa como una joven tranquila y estudiosa que cursaba la carrera de derecho y sabía varios idiomas. Nosotros desde esa mañana que recibimos esta noticia, ya ningún vecino ha podido salirse eso de la mente y solo yo pido justicia porque de verdad que se llevaron un gran ser humano, una muchacha alegre. Dos niños de 5 y 10 años quedaron huérfanos. Por el hecho hay dos prófugos y cuatro detenidos, a quienes la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocerá medidas de coerción el próximo martes a las 9 de la mañana. Fabiola Núñez, Informativos de Leandillas.